Música Abrimos señoras y señores la tertulia de este lunes que es 18 de noviembre del año 2019 La última, la última de lunes antes de la segunda vuelta Están felices, ¿no? ¿Con eso? ¿O no? ¿Quieren seguir? No, no, no Bueno, aquí están, Carolina H, buen día Buen día, Emiliano, buen día para todos A su lado, Pablo Carrasco, recién llegado de China ¿Cuándo volviste? Volví el sábado El sábado Buen día Manuel Laguarda, ¿cómo te va? Muy bien, buen día para todos Y Gabriel Mazzarovic Muy buenos días, muy contento porque espero ver si lo agarro dormido a Pablo por el cambio de horario A ver cómo viene El miércoles, durante el debate presidencial, ustedes recordarán, Martínez sostuvo que el programa del Frente Amplio no lo mandata Y que quien en definitiva decide y gobierna es el candidato presidencial Al día siguiente, en un acto en Artigas, Mujica dijo algo que fue entendido como una respuesta a aquella visión de Martínez Enfatizó que ningún presidente puede hacer un carajo si no tiene una fuerza política colectiva que lo respalde Un presidente en una república tiene que recordar que nadie es más que nadie, que no es ningún dios Y que en definitiva ningún presidente puede hacer un carajo si no tiene una fuerza política colectiva que lo respalde Que esté en todas las esquinas, en todos los lugares Quiere decir que lo más importante es la corriente política Las repúblicas inventaron en el mundo para suscribir que nadie es más que nadie Las repúblicas no somos una anarquía El papel del individuo sigue siendo importante Pero es importante si tiene un pacto colectivo que lo respalde El viernes lo consultaron a Martínez sobre estos dichos de Mujica Y él le bajó el perfil al enfrentamiento Dijo, yo al Pepe lo respeto, es un referente, es un tema opinable Vamos arriba, lo terminó con su expresión ya clásica Y además insistió en que para él la gente ahora está votando personas Aunque por supuesto hay proyectos atrás Hizo alguna extensión más de su razonamiento sobre el tema del programa Tabaré Vázquez hizo trampa porque puso el plan Ceibal No estaba en el programa Hizo trampa, no, agregó Martínez Más temprano Alejandro Sánchez cuando lo entrevistábamos El diputado del MPP decía que se había leído mal el discurso este de Mujica Que no era una crítica a Martínez Bueno, sí, yo quería hacer las siguientes consideraciones Primero, desde el punto de vista más general Esto tiene que ver con las relaciones entre, digamos, los ciudadanos Que eligen a un representante, a un gobernante Y luego la aplicación por parte de este Del programa que le presentó la ciudadanía Ese es el primer tema, el tema genérico Bueno, en ese sentido parece claro que hay un compromiso republicano Un compromiso democrático del gobernante electo con la gente que lo votó Y ese compromiso se expresa a través de un programa Eso parece claro Pero también parece claro que en los cinco años de gobierno En los años que van entre elección y elección Las coyunturas, tanto en lo político Las relaciones de fuerzas políticas o en lo económico La realidad del día a día Implican una adecuación de ese programa a la coyuntura concreta Y sobre todo si lo vemos desde la perspectiva nacional e internacional Así que el gobernante tiene que hacer una síntesis de ambos aspectos Su programa y la realidad Que le va exigiendo determinados acentos Además, por supuesto, el gobernante o el representante Puede introducir medidas nuevas Como el plan Cedival que se menciona allí como ejemplo Siempre y cuando no traicione el espíritu del programa De manera que hay dos aspectos ahí en juego El programa y luego lo que el gobernante tiene que hacer Donde la oportunidad, el momento, los acentos, los énfasis Van por cuenta, digamos, de la aplicación que le hace el programa Me parece que... Eso con respecto a lo que Martínez dijo el miércoles Seguro Sí, sí, ahí tenemos Martínez acentúa un aspecto Y Mujica acentúa el otro aspecto Pero yo creo que en el fondo no hay una discrepancia fundamental Después Mujica lo relativiza Dice, el programa no es un catecismo Y Lucía Topolás que dice, el asunto son las orientaciones en el programa Así que yo por ese lado no veo tantas diferencias de juego acá Por supuesto, el ballotage personaliza Pero además, el presidencialismo uruguayo personaliza Así que esos aspectos también del contexto jurídico electoral inciden mucho De manera que yo le quitaría perfil a este asunto en lo sustancial Carolina, ¿tú? ¿Cómo lo viste? Bueno, en primer lugar, contextualizar por qué se da esta discusión Es porque en el debate el doctor Lacalle le dice Que cómo él puede, le dice a Martínez Que cómo puede ser que esté diciendo que no se va a subir impuestos Si el programa del Frente Amplio Con el cual se hizo, ahí me pareció muy bueno Se destacó mucho que era un programa único Que fue hecho con mucho trabajo por la militancia, por las bases Si ese programa claramente establece que sí que se van a subir los impuestos Dice que se van a continuar aumentando gradualmente la participación de los impuestos a la renta Y a la riqueza respecto a los impuestos al consumo También habla de un impuesto a las herencias Y del impuesto al patrimonio De fortalecer el impuesto al patrimonio Eso lo dice claro el programa Entonces, es en ese contexto que Martínez termina diciendo El programa del Frente Amplio No me manda tal que sigue últimamente es el candidato Yo creo que esto lo pone a Martínez en un dilema Porque o está traicionando a su partido político Que es el Frente Amplio O está en caso de decir presindo de todo este trabajo Y de última decido yo Porque en este caso no se estaría dando lo que dice Manuel Que hay una circunstancia rara O está hablando antes de asumir, antes de ninguna circunstancia Diciendo yo esto, decido dejarlo de lado Entonces para mí O se está traicionando su fuerza política Por lo tanto estoy de acuerdo con las consideraciones de Mujica Porque él está representando una fuerza política Está representando un partido Que lo elige en las internas Para llevar adelante determinado programa O está traicionando a la gente A la cual él está diciendo que no va a cumplir el programa Que tiene que cumplir Y tú, Gabriel, desde adentro mismo, allí, ¿cómo lo viste? Yo creo que Primero que me parece que aportan cosas interesantes Tanto Manuel como Carolina Creo que efectivamente El asunto fue El momento en el debate En el que se da este cuestionamiento Y por qué lo dice Daniel Y el impacto que tiene eso Sobre el debate político Y en particular sobre la militancia frente amplista Yo creo Conozco a Daniel Martínez No creo que en ningún momento Él esté planteando abandonar el programa del FA Como tal No creo que sea así Creo que en el debate Quedó con demasiado énfasis eso Yo no soy Daniel Martínez Yo hubiera defendido lo que propone el programa del FA Que no es lo que dijo la calle O sea, porque lo que propone el programa del FA Es aumentar la justicia social del sistema tributario global Porque así como dice Tender gradualmente a incrementar el peso Dice disminuir el peso de los impuestos directos Y facilitar que no le tengan los impuestos Sobre las clases medias Sobre los trabajadores Sobre los sectores que tienen menos Es decir, aumentar en el sentido global La justicia del sistema tributario Y me parece que daba Capaz que él vio que en ese momento del debate No daba y lo dijo así Ahora, creo Dos cosas Primero El Frente Amplio tiene un programa Es una fortaleza el Frente Amplio Que tenga un programa Y esa expresión de Daniel Yo creo que más que pelear con Daniel Mujica salió a fortalecer esa perspectiva de la campaña Porque es una fortaleza que lo tenga Porque yo, lo conversábamos con Carolina Y con Gavito la vez pasada El problema que tiene la calle POU Que eligió su manera y su forma de debatir Y planteó las cosas que tiene que plantear Desde su óptica Es que todavía Nosotros podemos debatir sobre el programa del Frente Amplio Y ver qué dice, qué no dice Y defenderlo Pero no sabemos nada del otro lado O sea, hay una ley de urgente consideración Que se plantea como instrumento fundamental Del gobierno de la coalición Y no sabemos uno solo de sus artículos Y no hemos logrado que se diga cuáles van a ser Es más, en el debate La calle POU Que fue muy claro Muchas de las cosas que planteó Introdujo cosas que no están En el compromiso de mi país O sea, el ahorro de los 900 millones de dólares No está en el compromiso que presentaron Está en el programa del Partido Nacional Del herrerismo No, del Partido Nacional Bien, entonces Lo que digo es Hay un montón de dudas Que se plantearon a partir de ahí Que yo creo que El error dialéctico de Martínez En ese caso Tiene más importancia Porque nos pone a la defensiva En una cosa que deberíamos estar A la ofensiva discutiendo Y termino con Me parece que es un elemento central En esa cuestión Y después queda para ver Porque es cierto Nadie dice que el programa Sea un corset O sea, no estaba el plan Saibal Tampoco estaba la ley De responsabilidad penal empresarial Que surgió de la sociedad No estaba en el programa de nadie Yo lo que digo Es que en realidad Estamos hablando De un mínimo Que debe ser respetado Y de cosas que Obviamente se tienen que agregar En el caso Pero me parece Que en el tema Que estábamos debatiendo Yo coincido, Carolina No era un tema De una coyuntura que venga Sino de una concepción central Y había que defenderla A la concepción central Con el problema adicional De que para el próximo periodo De gobierno Si el Frente Amplio gana Va a tener en el Parlamento Nada más que el 40% Con lo cual Se abre una negociación También de los aspectos programáticos Con lo cual Los aspectos programáticos Quedan absolutamente cuestionados Claramente 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 Yo digo Es obvio que Si vos decís eso Decís yo tengo un programa Pero claramente Voy a tener Una construcción social primero Y una construcción política después En función de la situación política Me parece que es una cosa Absolutamente razonable Y que todo el mundo lo entiende Eso es una cosa El problema Que lo que pareció decirse O lo que se entendió O lo que se instaló En el debate público No fue eso Fue otra cosa Y creo que hay que llevarlo Que Mujica Más que una crítica Personal a Martínez Que no lo nombró Y conociendo a Mujica Si lo tiene que nombrar Lo nombra Es una cuestión De tratar de recolocar Los ejes En la discusión Pablo ¿Viste el debate En China? Si, si A las 3 de la mañana Estaba terminando el debate Eso es el cuadro Fantasma gigante En la plaza Tienanuel Estar en China Y mirar el debate Es el cuadro Es lo máximo El peor momento de mi vida Para irme de Uruguay ¿Te imaginas? Este episodio Lo pongo como una Como una cuenta De un rosario De una campaña Que está plagada De errores Es la campaña Peor dirigida Que yo he visto Desde que recuerdo Mi interés en política Como hicimos afuera Esto como cuando Volcó la barométrica De Durazno En la bajada Siete cuadros de cagada No era una Este Solo una máquina Lo he dicho De hacerlos mal Entonces Este Y en ese desastre Digamos Está la esquizofrenia Del tema central De la campaña El tema central De la campaña Que es Cambiamos o seguimos Esa es la campaña Y en ese posicionamiento Martínez Ha tenido de todo Y ha ido para acá Y después Ha vuelto para acá Y ha ido para acá Este episodio También es un cambio De la baranda En la que se recostó Ya para empezar Digamos Porque además Están todas las señales Para que el Fender No se hubiera equivocado Para empezar La elección intral La gana Martínez No la gana Andrade Que seguro Que era más de lo mismo O más que más de lo mismo Profundización De lo anterior No lo gana Carolina Cosa Más o menos lo mismo No lo gana Vergara Que era el continuismo Más claro Que podíamos tener No lo gana Martínez Que era una especie De outsider Ahí que venía de lejos Que lo considerábamos No contaminado Ese fue el primer mensaje De la cinta Pero él arrancó Profundizando eso Nosotros vamos a cambiar Lo que hizo el Frente Hasta ahora Y pone a Carolina Villar En un claro Mensaje A Graciela Villar En un claro mensaje Digamos Rupturista Con el pasado Ramón Mendes Pasa a figurar Como la persona Más importante Pero después Cuando viene El 27 de octubre Vuelve a cambiar Y entonces Empezamos a hablar De los cucos Digamos Algo que él no siente Él es vamos arriba No es hombre De cucos Le sale horrible Asustar Y sí Le queda horrible Y entonces Cuando vos también Estás diciendo Miren que si gana La calle Va a cambiar esto Y va a ser un desastre Capaz que la gente No te escucha Que va a ser un desastre Capaz lo que te escuchó Solo que el cuco Te asegura Que van a cambiar La frase del cuco Te asegura Que va a cambiar Y entonces Dio toda una Una vuelta atrás Y termina ahora Con todo este episodio De los ministros Y eso Que es una nueva Revolver la olla Podrida Del puchero Y ahí yo después Para la segunda intervención Tengo Para mí Un plan Ladino de Mújica Que está atrás De todo esto Y que no es casualidad Nada de lo que está pasando Esa es tu interpretación Obviamente Tuve como 15 días En China Pensándola Un plan ladino De Mújica Gabriel ¿Qué te había quedado? Cambiamos un poco El orden ¿Qué te había quedado? No Me había quedado Sustanciar Para mí El eje Del debate En eso Por eso yo decía Que Pero creo que La mecánica del debate Tiene mecánicas propias Uno tiene que decidir En 15 segundos Lo que dice Y lo que no Y yo no No voy a cargar Las tintas sobre eso Pero digo Que me hubiera parecido Interesante Defender la postura Del Frente En este punto Que además Ha sido central En la discusión Para interpelar El planteo Que después lo hizo Daniel Martínez En el debate De decir Bueno pero ¿Cuál es tu propuesta? Porque yo no la conozco ¿Va a haber ajuste fiscal o no? ¿Van a reducirse 30 mil trabajadores públicos o no? ¿Cuál es la propuesta De seguridad? ¿La que está escrita O el serenazgo De Manini Ríos? ¿Cómo Van a respetar Los derechos? ¿Ahora hay un compromiso Con las mujeres? ¿O está Domenech Que dice Que las nenas son nenas Y los nenes son nene? Y el otro Que dice Que si te gustó Van cátela Y a ellos Con el aborto Entonces todo eso Está ahí Es la incertidumbre Pero termino Con reconociéndoles No tengo idea Del plan ladino de Mujica Lo voy a escuchar Con mucha atención A Pablo Para saber cuál es Pero Vale decir Que ayer Mujica Dijo en Tacuarembó Que está trabajando Para que gane Daniel Martínez Con todas las fuerzas Que tiene Pero lo que A mí me parece Dos cosas para terminar Una Es Plantear Me parece que hay que retomar El debate programático Porque ahí tiene que ver Pablo planteó Un tema central Hay dos temas En esta semana Que van a estar En la cabeza de la gente Dos Además de los temas Programáticos generales Pero digo conceptuales Cambio y estabilidad O sea Quién puede garantizar El cambio Y quién garantizando El cambio Le da estabilidad Al Uruguay O no Y el problema No son conceptos Contraditorios No, 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 no Por supuesto Son complementarios Cambio continuidad Y cambio Son complementarios Pero digo Quien se coloque Quien logre Digo porque además Esta era lo último Que quería decir Lo quiero decir ¿Sabes por qué Emiliano? Porque se ha puesto Muy ríspida todo Y estábamos comentando afuera Yo he estado haciendo Estamos Hemos estado haciendo Barriadas Cenas Conversando con la gente Y decir Cómo cambia La conversación Cara a cara A la esquizofrenia Loca de las redes Cómo cambia La posibilidad De escucharnos Convenzas el voto O no Que es otro problema Pero cómo cambia Cuando todo el mundo Se encuentra En una casa En una esquina En una mesa Y puede hablar Y creo Que el problema Central es ese Que Quien plantea un cambio Para qué Y la estabilidad Y me parece Que ese fue el error De no defender La propuesta programática Del FAPO Que nos colocaba En mejor postura Para plantear El tema del cambio Con respecto A lo que dice Gabriel El compromiso De la coalición Del cambio Digamos Que va a encabezar La calle FAPO En caso de ganar Es justamente Sí respetar Lo que está escrito Está escrito Que el compromiso De De no De solamente Avanzar En materia de derechos Eso está escrito Y hay un compromiso Por parte de todos Los integrantes De respetarlo La calle nunca dijo Que él iba a tener La última palabra Y que eso Bueno vería Si lo haría o no Depende de las circunstancias Eso es un compromiso Explícito Por supuesto Que son lamentables Algunas declaraciones Yo comparto contigo Gabriel Pero Eso los hay Lamentablemente En todos los partidos Gente que Bueno Que habla en contra De lo que decía El partido Porque yo En este caso Una coalición Que se puso De acuerdo rápido Y que En tema de derechos Si yo puedo dar Yo creo En eso Que podemos estar Tranquilos De que en materia De derechos Solamente se va a avanzar No se va a dar Ni un paso atrás Por suerte Está todo firmado Y hay un compromiso De sí Respetar Lo que se pactó Y lo que se firmó No te convenció No Yo a Carolina Le creo No le creo A Manini No le creo A Sanguinetti No le creo Porque cuando gobernaron Ellos Hicieron todo lo contrario Es más Estos derechos Que ahora Se van a respetar Los conquistó La lucha social La reivindicación De la sociedad Pero a partir De los gobiernos Del frente amplio Yo a ella Le creo Con todo Le creo mucho Pero Lo que pasa Es que hay una fuerza Que tiene un peso A ver El otro día Manin Río Escribió un twitter Soy la llave del cambio Bueno Yo puedo querer El cambio que quiere Carolina Lo puedo acompañar En muchas cosas Y hasta En algunas cosas productivas Puedo estar de acuerdo Con Pablo Lo hemos conversado Y todo Estoy seguro Que no quiero De ninguna manera El cambio Que plantea Manini A ver dale Pablo Tu teoría Qué expectativa ¿No? No Yo creo que Mujica ha sido Un artífice Y un protagonista De este De venir De esta campaña Tengo La convicción De que él Hace años Sabe Que esta Elección Se iba a perder Y entonces En ese sentido Él ha estado ausente ¿No? Están de acuerdo conmigo Ha sido absolutamente ausente Aparece cada tanto En algún acto Ha estado omiso En el sentido De que él tenía La espadilla Y el bastillo Para jugar Tenía a Pacha Sánchez Que recién Que a mí son personas Que me darían mucho miedo Este Pacha Sánchez Orsi ¿No? Tenía Y puso el 4 de Copa ¿No? Entonces Lo que a mí me parece Que sabiendo De que este iba a ser Y además Porque si Si no pierden Estas elecciones Pierden las próximas 10 Porque el panorama Para Martínez Gobernando Es Estético Es decir Yo me voy del país Me voy partida Si Si llega a ganar Si me voy del país Me voy partida Si claro Este Entonces El Lo puso de mariscal De la derrota A Martínez Y Martínez Este Creo que Dándose cuenta De eso Los trajo Para arriba Del Titanic En el camarote Presidencial A Astori Y a Y a Bújica Que por la cara Con la que llegaban Es como cuando te llaman La DGI O el oncólogo ¿No? Este Una visita de esas Que te encanta hacer Entonces Lo subió al Titanic Para por lo menos Cada el segundo El último episodio Que hiciste en el programa Es una nueva forma De despegarse Y acá va a haber un cambio Acabando yo Y entonces Estamos en esa fase De la esquizofrenia O de bipolaridad En la que Ahora soy yo Y me despego del frente Para dar confianza De que algo de cambio Va a haber Esa es mi visión Bueno Mi interpretación Del episodio Siempre Interpretar estos episodios Es difícil ¿No? Entra en juego Lo subjetivo Podría ser la siguiente No comparto La visión catastrofista De Pablo No creo que Mujica Piense o apueste En una derrota electoral Que no le conviene Absolutamente a nadie Yo creo que Mujica lo que hace En este episodio Es restablecer Un poco su protagonismo Hacer recordar Que en cualquier hipótesis Ganando o perdiendo Él es una figura central Del frente Es el jefe De la bancada parlamentaria Más grande Dentro del frente amplio Y siempre hay que Tenerlo en cuenta Lo que Mujica Hace acá Es restablecer El equilibrio Entre esas dos variables Que yo mencioné Al principio El programa Y la calidad La capacidad Del candidato O del gobernante Para aplicar el programa Él dice No, esto no es así Esto es un equilibrio Complejo Y él es el que Enargora la bandera Del frente De su programa Parece que lo que Él busca Es fundamentalmente Es marcar Su presencia Y su protagonismo Mirá Es una interpretación Interesante Yo Le decía Con Pablo Además tiene Todo eso Yo me apunto Todos los dichos Pero a ver De algún modo Entonces para ti Hay allí Una respuesta Al Martínez Del debate Él restablece El equilibrio Martínez Acentúa La Independencia La capacidad Del candidato Para aplicar el programa Diciendo No, el programa No es El programa No es un catecismo Lo va a decir Fue Mujica Cierta forma Martínez dice eso El programa No es un catecismo No hay una relación Mecánica Hay unívoca Entre el programa Y su aplicación Yo voy a ser el presidente Yo voy a tener que Aplicar ese programa Y Mujica dice Bueno Están las dos cosas Está el presidente Y el candidato Y está el programa Del frente Ambas deben ser tenidas En cuenta No es que lo contradiga Lo desautorice Es que él Ocupa ese lugar Enarbolando La defensa Del programa Del partido Y fundamentalmente Su capacidad Como líder político Articulador Parlamentario Etcétera